Hola chicas, bueno ya estoy por aquí con vosotras, se acabaron mis vacaciones, ya se ha terminado lo bueno y volvemos a la rutina y nada, hoy os traigo un vídeo, ya sé que el vídeo de hoy va fuera de horario de los vídeos que subo los domingos que siempre son a primera hora de la mañana y también es una temática diferente porque lo que os traigo es un tutorial de maquillaje y ya sabéis que los domingos pues normalmente siempre los dedico a crear looks para que luego a lo largo de la semana os sirva a vosotras también un poquito de inspiración y sea más fácil elegir el vestuario pero bueno, como yo ya tenía grabado este vídeo antes de irme no me dio tiempo a editarlo y tampoco pues quise llevarme el ordenador para editar ni nada porque las vacaciones chicas están para descansar en cuanto llegué me puse a editar el vídeo porque estabais todas mal cuando vais a subir vídeo así que nada, eso es lo que os traigo hoy, un tutorial súper chulo para el veranito ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un tutorial de maquillaje, es el maquillaje que yo llevo el día de hoy es en tonos melocotón, coral, creo que es genial para ahora para el verano con una piel jugosa como a mí me gusta, iluminada y nada, creo que es un maquillaje súper fresco como os digo para utilizar ahora en veranito cualquier día que nos apetezca ir un poquito más mona lo mejor de todo es que es súper sencillo, ya lo vais a ver así que nada, si queréis saber cómo conseguir este maquillaje peachy, coral, summer glow pues nada, mirando que ¡comenzamos! Bueno chicas, vamos a comenzar con el tutorial de hoy y ya como siempre traigo aplicada mis cremitas y todo mi tratamiento y ahora lo que voy a hacer va a ser aplicar esta cremita hidratante de MAC que es la Strobe, en este caso es la Strobe en el tono Gold Light esta cremita aparte de hidratar un poquito la piel lo que va a hacer es que nos va a dejar la piel como más iluminada y lo que hago es poner como siempre cuatro puntos en el centro del rostro y ahora ya con los deditos vamos a ir extendiendo muy bien esta crema como base voy a utilizar ahora la crema hidratante de MAC de la gama Lightful que lleva Spiez del 30 esta cremita, lo que es la gama Lightful está indicada para pieles apagadas porque lo que hace es aportar mucha luz al rostro y como siempre cojo un poquito de la crema y vamos a poner en los puntos centrales del rostro y vamos a ir ahora distribuyendo muy bien por todo el rostro voy a utilizar esta brochita que es la brochita de Zoeva la número, lo digo ahora mismo 102 Silk Finish podéis ponerla también con las manos que de hecho yo casi siempre la pongo con las manos porque es una cremita, es bastante pastosita o sea, tiene una buena cobertura por supuesto no es una cobertura como te puede dar una base de maquillaje pero si tiene una muy buena cobertura y es un poquito espesa con lo cual si la ponemos con la yemita de los dedos se pone también muy bien porque el mismo calor de nuestra piel ayuda a que se funda mejor vamos ahora con las cejas de utilizar Brow Contour Pro de Benefit y nada, las dejamos muy naturales simplemente rellenar los huequitos que haya entre el cabellito de las cejas y cepillar para que estén bien puestitas y poco más voy a coger ahora este Paint Pot de MAC que es en el tono Perky y es un tono salmón, coralito, muy bonito y nada, con la yema del dedo voy a poner en todo el párpado móvil de la paleta Desert Dust de Huda Beauty voy a tomar ahora este tono de aquí que es un tono coral, melocotón coral y voy a cogerlo con un pincel plano sacudimos bien el exceso y vamos a ponerlo marcando el vértice del párpado y subimos arrastrando un poquito hacia la cuenta y con un pincelito para difuminar vamos difuminando muy bien esta sombrita para que quede bien integrada y vamos arrastrándola a lo largo de la cuenca voy a coger ahora un iluminador yo voy a utilizar este de Dior y con el mismo pincel que hemos utilizado el pincel planito pero por el lado que está limpio cogemos un poquito del iluminador y vamos a ponerlo en el párpado desde el lagrimal hasta el centro del párpado móvil encontrando a la otra sombrita naranja que hemos puesto en el vértice voy ahora con el corrector voy a utilizar Born This Way de Too Faced el multiusos y vamos a poner en la zona de la ojera como sabéis siempre un triangulito y con la ayuda de una esponjita vamos a ir integrando bien el corrector debajo de los ojos listo, voy ahora con Teddy de MAC y voy a hacer un delineado a ras de pestañas superiores muy pegadito a las pestañas ahora con un pincelito de punta de boli pero que tiene las cerditas un poquito más abiertas nos vale también para difuminar un poquito lo que vamos es a difuminar un poquito este delineado y voy a coger de la misma paleta de cerdas este tono marrón chocolate de aquí sacudo bien el exceso y ahora vamos a ir difuminando este delineado que hemos trazado a ras de pestañas y lo vamos alargando también un poquito en la zona del vértice en el rabillo listo, maquillamos ahora también con el lápiz Teddy la línea del agua superior vamos ahora con el párpado inferior y vamos a sombrear con la sombrita coral que hemos utilizado en el vértice cogemos el pincel para difuminar sacudimos bien el exceso y vamos a poner a ras de pestañas inferiores vuelvo con Teddy de MAC y vamos a delinear la línea del agua inferior y a ras de pestañas inferiores y con el mismo pincelito que hemos utilizado antes para difuminar este delineado volvemos a coger otra vez la sombrita marrón chocolate sacudimos y vamos a concentrarnos ahora más que nada en el vértice a difuminar este delineado que hemos hecho pero la mayor cantidad de pigmento se va a quedar ahí en el vértice y luego ya vamos arrastrando listo voy a poner ahora este cream color base de MAC en el tono Haas es como si fuera un iluminador en crema y nada con la yemita del dedo este iluminador me encanta porque tiene un tono que va genial es como el tono de la piel es como una especie de tono melocotón y queda súper bonito vamos a ponerlo con la yemita del dedo en el arquito de la ceja y veis que bonito queda voy a ponerlo también en la zona alta del pómulo y vamos a pasar ya con las pestañas voy a utilizar el primer de Dior el Massive Master Primer 3D y voy a ponerlo nada lo aplico como si fuera una máscara de pestañas y como máscara de pestañas voy a utilizar The Real de Benefit paso con el bronzador voy a utilizar estos bronzadores de The Body Shop que son minerales que ya están los pobres muy gastaditos pero la verdad es que me encantan y como siempre cogemos sacudimos y vamos a ir poniendo el bronzador desde más o menos desde donde comienza nuestra pastilla como si fuéramos a la comisura de la boca y a la misma vez vamos difuminando hacia arriba pasamos también por alrededor del nacimiento del cabello por la mandíbula un poquito y un poquito en la nariz paso al colorete voy a utilizar Coralista The Benefit y lo mismo cogemos sacudimos y vamos a ponerlo por arriba del polvo de sol del bronzador voy con el iluminador voy a utilizar este iluminador de Dior y nada cojo un poquito sacudo y vamos a poner un pelín en la zona alta del fómulo hacia la sien un pelín en la nariz pero nada algo muy sutil el entretejo y un pelín en el arco de Cúpido vamos ya con los labios voy a utilizar el perfilador Boldi Verde MAC y como labial voy a utilizar Peach Blossom también de MAC que es de la gama Crimson y como toque final voy a aplicar un poquito de Fish Blossom este es en el olor de coco y nada a una distancia prudencial mmm que rico y esperamos un poquito a que se seque y listo aquí tenéis este Peachy Coral Summer Glow para el veranito que os parece bueno chicas contadme que os ha parecido el tutorial de hoy espero que os haya gustado muchísimo ya veis que es súper sencillito conseguir este maquillaje para ahora para el veranito creo que es un maquillaje que da mucha frescura aporta pues eso luminosidad frescura genial para utilizar ahora en verano así que nada si te ha gustado pues ya sabes dale manita arriba a este vídeo y no olvides seguirme por mis redes sociales si aún no me sigues por Instagram 21 Buttons también tengo que subo algunos looks y nada los quiero muchísimo un millón de besos para todos y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo chao un millón de besos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!